Hola, hola, feliz jueves. Hoy tenemos una historia. Tengo una historia para ti. ¿Te gustaría escuchar a un cuento? Si te gusta, simplemente relájate, respira y aquí empezamos. Dice así, una mujer de 92 años, pequeñita, bien puesta, muy orgullosa de sí misma, que estaba vestida muy prolijamente a eso de las 8 de la mañana cada día, con su maquillaje que lucía perfectamente aplicado, aunque a ella le habían declarado legalmente ciega, se muda a una residencia para ancianos. Su marido de 70 años acababa de fallecer, lo que le obligó a ella a que tuviera que tomar una decisión. Después de esperar por varias horas en la recepción de la casa para ancianos, se sonrió amablemente cuando le avisaron que por fin su habitación estaba lista. Mientras maniobraba a su walker o caminador hacia el elevador, la enfermera le hizo una breve descripción de su pequeña habitación. Inclusive le describió que había unas sábanas viejas colgadas en algo que ni siquiera se podía llamar ventana, sino solo una pequeña abertura. Me encanta, dijo la viejita, mostrando el mismo entusiasmo que un niño que le acaban de regalar un perrito. La enfermera le dijo, pero señora Jones, todavía usted no ha visto la habitación, espera un ratito. Eso no tiene nada que ver, le contestó la viejita. La felicidad es algo que tú decides con anticipación. Que a mí me guste o no la habitación no depende de los muebles ni cómo están arreglados. Es como yo arreglo mi mente. Yo ya decidí que me gusta. Esta es una decisión que hago cada día al despertarme. Yo tengo que elegir. Puedo pasarme el día en la cama pensando en las dificultades que tengo de todas las partes de mi cuerpo que ya no funcionan, que no quieren trabajar. O levantarme y agradecer por todas aquellas que todavía sí funcionan. Cada día es un regalo. Y mientras mis ojos se abran, me concentro en el día nuevo y todas las memorias felices que tenía guardadas para este momento. La vida es como una cuenta de banco. Tú sacas de acuerdo a lo que pusiste. Yo todavía sigo depositando. Y tú estás depositando en tu cuenta. Te estás levantando y feliz y pensando en todas las cosas, por ejemplo, que puedes estar agradecido, agradecida.